Tienes una hora para darme un nombre de una página de Facebook, de Instagram, porque mañana empiezas en la radio y no me puedes decir que no. Me quedo desempleado. Comienzo a dar clases en la universidad y comienzo a trabajar dando consultoría de estadísticas ambientales en otras firmas. Y un día ella me dice Oye, yo sé que tú lo que tienes son 300 amigos en Facebook, 200, pero mañana comienza una nueva temporada en un programa de radio y necesitan a alguien que hable de viaje. Yo sé que tú vas a viajar. Prácticamente yo no sabía nada de radio, no sabía nada de blogging, no tenía ninguna página. Así que para mí fue como que, ¿qué es esto? Tocó una oportunidad que no esperaba y que no solamente ha cambiado mi vida, ha cambiado los patrones de viajes de las personas en Puerto Rico y la comunidad latina en Estados Unidos que sigue nuestra página. Así que fue, yo le llamo un accidente bonito lo que pasó. Si te pudiese mencionar 5, Portugal, España, Sudáfrica, México, Perú. Pues mira, yo tengo una idea de lo que voy a crear en el destino. Tengo una agenda en mi mente tentativa. Yo siempre le he dicho a las personas, y esto yo lo comparto mucho, yo no soy muy rígido con mi itinerario. Si a mí el avión me deja y no salió, simplemente no salió. Me muevo el plan B y no dejo que eso me dañe el viaje. Totalmente, o sea, en mi área de expertise, en mis estudios graduados, son las ciencias ambientales, la conservación, la correlación entre la pobreza y la contaminación. O sea que tratamos de que el éxito de Mochileando también tenga un lado social. Yo creo que algo que las compañías y las marcas tienen que entender es que si tú tienes un compromiso social, la gente va a creer mucho más en tu marca y tu marca va a ser mucho más sólida. Nosotros no nos podemos desprender del compromiso social. Por ejemplo, yo quiero que todo el mundo viaje, pero no todo el mundo puede viajar. No todo el mundo tiene los recursos para poder viajar. Entonces, nuestro compromiso como marca es crear un mercado de viaje mucho más accesible y brindarle las herramientas a las personas para que puedan viajar. Yo creo que algo que tenemos que aprender la comunidad de travel bloggers es que el contenido que es repetido en todas las plataformas realmente te va a limitar el crecimiento. ¿Por qué? Porque cada plataforma apela a un público totalmente diferente, con características diferentes, de rangos de edades diferentes, de gustos diferentes. Durante los últimos años, nuestro market principal han sido millennials y generación X. Pero yo hablaba a mi equipo en estos días y le decía pero millennials y generación X próximamente se van a mover a otros gustos, a otras edades, a otras etapas de su vida. ¿Quién es el mercado que comienza a viajar ahora? Pues generación Z. Es la generación que va a comenzar a viajar. Entonces, tú como compañía, ¿cuál es tu visión? Quedarte limitado a generación X, a millennials o moverte a que la generación Z también conozca tu marca y conozca que con tu marca pueden viajar. Entonces, que hay que tener una visión donde tu compañía no se quede estática en un solo mercado. Y yo creo que parte de crear contenido diverso, de que cada plataforma esté enfocada en un mercado diferente, te ayuda a que tu marca no se quede rezagada con los cambios de tiempo que van ocurriendo y que son inevitables. Para finalizar, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues mira, nos pueden conseguir en Facebook Mochileando, en Instagram Mochileando PR, TikTok Mochileando, Twitter with Mochileando y en nuestra página web Mochileando.com que ahí pueden conseguir todas las redes sociales.